Hay algunos centros que no están listos porque hay dificultades con el abasto de agua. O sea, esas escuelas, esos círculos no tienen agua que les llega por la red. Hay que abastecerlos con pipas y realmente en este minuto no tienen el agua necesaria para esa limpieza general. Que siempre orientamos para que todos los centros inician con toda la higiene, con todo el embellecimiento, con todas las cosas necesarias para el inicio del curso. En este momento no. Realmente hay algunas escuelas, algunos círculos que todavía no han recibido esa agua por este medio de transporte y no pueden, o sea, no la hemos certificado como centros aptos para comenzar el curso. ¿Puviéramos estar citando alguno de ellos o los nombres? Algunas secundarias, por ejemplo, que son problemas que hemos confrontado incluso en los cursos anteriores. Tenemos a Fran País, tenemos a Guerrero Heroico, tenemos a Rafael Espinosa. Han mantenido estos problemas con el abasto de agua desde cursos anteriores. ¿Un problema no ha resuelto? Un problema en este momento no ha resuelto. ¿Desde cursos anteriores? O sea, en cursos anteriores tampoco se ha resuelto. Siempre hemos tenido que servirnos de, o sea, a través de servicios de agua por pipas, es que hemos podido mantener la escuela funcionando, la escuela abierta. Estamos orientando que se haga la limpieza general, que se haga todo, o sea, todo lo que amerita para comenzar el curso y, bueno, nos han explicado que quizás para el viernes todas estas escuelas ya tengan, o sea, cuenten con su agua, sus cinternas llenas, cinternas limpias, que también exigimos que todos los centros limpien durante las vacaciones las cinternas y los tanques elevados para comenzar a arrancar un curso escolar completamente, o sea, listo, sin ningún tipo de dificultad. Además que mantenemos algunas otras indicaciones como las pesquisas, o sea, las pesquisas en los puntos de recogida de las escuelas, también las pesquisas diarias que se hacen, o sea, cuando los estudiantes llegan a las escuelas, a los círculos. Muy importante esto porque de todo el mundo es conocido que hemos tenido varias enfermedades durante todo el curso escolar y pueden mantenerse verdad. Entonces, como forma preventiva, estamos indicando también todo esto, o sea, todo lo que se hizo el curso anterior y que se mantenga este nuevo curso. El autofocal debe ser importante porque hay un alza de las enfermedades por este agente transmisor. O sea, las albovirosis que son las que nos han estado golpeando durante todo el año prácticamente en el país. Se ha dado muchas informaciones a través de todos los medios de comunicación que todos los niños, todas las personas que tengan cualquier síntoma, o sea, malestar general, la fiebre, el dolor de cabeza, tiene que acudir inmediatamente al médico, tiene que verse por un personal de la salud y no puede estar en ningún centro. Bueno, ya se ha visto por los diferentes medios también de comunicación a nivel nacional de que es una albovirosis nueva para nosotros, está dando diferentes síntomas, o sea, diferentes cuadros, ¿ves? Entonces, no se sabe todavía realmente todo lo que pueda dar y realmente se ha hecho llamado a todo el país de que toda prevención es poca. O sea, hay que cumplir con todas las medidas, con todas las medidas médicas, con todo lo que los profesionales de la salud están indicando para evitar las grandes consecuencias. ¿Podría exigirse un alta médica para el ingreso del niño nuevamente a la escuela? A ver, lo estamos exigiendo de siempre. El niño que no venga con el alta médica no puede entrar a la escuela. A veces el padre, bueno, ustedes saben que todos los cubanos sabemos a veces, hay un poquito de enfermedades, ¿no? Y decimos, bueno, no, ya tiene tres días sin fiebre, ya tiene cuatro días, ya puede. No, el médico es el autorizado para decir son siete días, son diez días, independencia de, o sea, de la enfermedad. No puede entrar a la escuela, eso lo tienen indicado todos los directores, todos los consejos de dirección, que no pueden entrar a la escuela si no vienen con un alta médica.